Chuleta de cerdo con champiñones Hola familia, vamos a preparar chuleta de cerdo con champiñones Chuleta de cerdo deshuesada, en cinghueso Entre 4 o 6 chuletas deshuesados 250 gramos de champiñones en lámina 1 cebolla cortada en rodaja 2 dientes de ajo picado 350 ml de caldo de pollo 2 cucharadas de mantequilla 2 cucharadas de harina 1 cucharadita de pimienta negra molida Aceite de oliva, sal al gusto Empezamos salpimentando lo que es las chuletas En una sartén ponemos un chorroncito de aceite de oliva virgen extra Y precalentamos el horno con calor arriba y abajo a 180 grados Sellamos lo que son las chuletas sin hueto Y lo ponemos en una bandeja hasta para el horno Que lo tenemos precalentando a 180 grados Este es el color que queremos Bien, lo ponemos, ponemos el aceite Por encima Y lo vamos a poner en el horno entre 15 y 18 minutos Bien, pues hemos puesto un chorroncito de aceite de oliva virgen extra Hemos puesto los champiñones y la cebolla cortada en rodaja Lo vamos a tener unos 7 minutos aproximadamente Hemos tenido unos 8 minutos aproximadamente Ponemos el ajo, puede ser aplastado o cortado como queráis Y la mantequilla Lo vamos a cocinar un par de minutos Ponemos la harina y vamos a mezclar bien Y vamos a cocinar durante un minuto Ponemos el caldo de pollo Vamos a mezclar Bajamos el fuego al mínimo Y lo vamos a tener hasta que espese Ya hemos sacado la chuleta del horno Ponemos lo que son las chuletas en la salsa Y a fuego bajo lo vamos a tener un par de minutos Para que la carne coja el sabor de los champiñones y la salsa Habréis visto, a la salsa no le he puesto sal Después en el plato cada uno que le ponga la sal que él quiera Bien familia, pues terminado Espero que esta chuleta sin huesos con champiñones os haya gustado Que aprovechen que este me lo como yo ¡Hasta luego familia!